Música Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y a vos de ella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y a vos de ella no se le cae Música ¿Cómo va a ser? En toda la casa Y a vos de ella Música 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 en tu cuerpo y tu color, un amor a mis dedos y mi corazón. ¡Nos vamos bailando! ¡Hasta mi canto, mi chota! ¡Nos vamos bailando! ¡Pura de través de el artículo pquea. Y ahora vamos a poner algo de reggaeton que nos pudiosa la quinceañera Sirena. Amigos, amigos, me siento muy feliz Me siento muy feliz de semana y me piso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Me siento muy feliz de semana y me piso divertir El viernes me despero, hoy en sábado también El viernes me despero, hoy en sábado también Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Y pueblo, pueblo, chiquillas! ¡Aquí como te llores! ¡Feliz! El río es con Teresa y el sábado Raquel, ya contigo pareces, la que me quiere bien. El río es con Teresa y el sábado Raquel, ya contigo pareces, la que me quiere bien. El río es con Teresa y el sábado Raquel, ya contigo pareces, la que me quiere bien.